vamos a programar nuestro segundo ejemplo utilizando la estructura condicional múltiple elif entonces en el ejemplo pues nos dice que en una fábrica de computadoras se planea ofrecer lo que es un descuento a los clientes dependiendo pues de cuántas computadoras compren si compra menos de cinco computadoras solamente se hará lo que es un 10% de descuento pero si compra 5 o más pero que sea menos de 10 se hace un 20% de descuento y si son pues 10 o más se hace un 40% de descuento y nos dice pues que el precio de cada computadora es de 700 dólares entonces vamos a ir a nuestro editor de código vamos a crear nuestro programa al cual le vamos a llamar ejemplo guión bajo elif guión bajo a dos punto payo punto py entonces como primer paso debemos de pedirle la cantidad de computadoras que ha comprado el usuario entonces en una variable llamada cantidad vamos a pedir datos de entrada mediante la instrucción input acá vamos a decirle introduzca la cantidad de computadoras pues que ha comprado lo que es el cliente en este caso cantidad es un número entero por lo tanto debemos de hacer la comprobación vamos a ir a los ejemplos anteriores para copiar la estructura del tribe upset vamos a decirle que esta variable llamada cantidad vamos a convertirla a un número entero en caso de que no se pueda convertir a un número entero pues hay un error por lo tanto vamos a ver el texto introduce una cantidad válida luego vamos a calcular el total creamos una variable llamada total a la cual lo que vamos a hacer es multiplicar el total de las cantidades que sería en la variable cantidad por el precio de cada computadora que en nuestro ejercicio pues nos dice que es de 700 dólares aquí colocamos 700 y así calculamos el total de toda la compra multiplicando la cantidad de computadoras por el precio de cada una entonces ahora lo que debemos de hacer es hacer los descuentos según el ejercicio que nos dice si compra menos de 5 pues es un 10% de 5 pues es un 10% de descuento si compra 5 o más pero menos de 10 sería un 20% y si compra 10 o más sería un 40% de descuento para resolver este ejercicio pues debemos de utilizar la estructura condicional múltiple vamos a decirle if y vamos a utilizar esta variable cantidad para poder hacer el descuento vamos a pegar y le vamos a decir si cantidad es menos que 5 o menor a 5 lo que se hace es hacer un 10% de descuento de descuento en esta variable total tenemos el todo el total de la compra entonces aquí vamos a sobre escribir esta variable para hacer el siguiente cálculo al total le vamos a restar lo que es el 10% de descuento vamos a multiplicar por 0.10 acá es decir en este código que está dentro de los paréntesis multiplicamos el total por 0.10 y nos va a dar el descuento que se lo vamos a restar al total y aquí pues calculamos el total a pagar con el descuento incluido y lo almacenamos siempre en la variable total esto cuando ha comprado menos de 5 computadoras luego vamos a crear otra condición con el if para el siguiente descuento que es cuando compra 5 o más pero que sea menos de 10 entonces aquí vamos a eliminar la indentación colocamos el if para hacer otra condición y utilizamos siempre la variable cantidad y decimos pues que si la cantidad es mayor o igual a 5 y cantidad es menor a 10 dos puntos y ejecutamos el bloque de código que va a calcular el descuento vamos a copiar esta línea vamos a pegar y aquí sería lo que es el 20% de descuento entonces si compra 5 o más y que sea menos de 10 hacemos el 20% de descuento vamos a dar un enter eliminamos la indentación y colocamos otra condicional múltiple o otro el if aquí vamos a decirle si cantidad es mayor o igual a 10 dos puntos damos un enter y vamos a copiar nuevamente este bloque de código para hacer lo que es un 40% de descuento porque ha comprado 10 o más computadores entonces la condicional funciona de la siguiente forma si compra menos de 5 computadoras hacemos un 10% de descuento en esta operación que ya sabemos que en la variable total almacenamos lo que es el total de la compra y le restamos lo que es el 10% de descuento lo mismo hacemos en la siguiente que es si ha comprado 5 o más pero son menos de 10 sería el 20% de descuento entonces si compra 5, 6, 7, 8 o 9 se hace un 20% de descuento y si compra 10 o más hacemos un 40% de descuento con la misma operación a la variable total le asignamos lo que es el total pero le restamos lo que es el 40% de la compra y por último vamos a eliminar acá la indentación solamente nos restaría imprimir en pantalla o mostrar el resultado utilizamos print entre comillas acá vamos a utilizar lo que es el f string colocamos la f y entre comillas el siguiente texto el total a pagar será colocamos símbolo de dólar y utilizamos llaves para colocar el valor de la variable total si guardamos y ejecutamos vamos a decirle por ejemplo que compró solamente 4 computadoras damos un enter y el total será de 2520 que solamente pues sería el 10% de descuento porque compró 4 entonces cantidad vale 4 y decimos cantidad que es 4 4 es menor a 5 si es verdadero por lo tanto ejecutamos este código que sería de la siguiente forma en esta parte de acá primero vamos a calcular el total que sería 4 por 700 sería 2800 menos el 10% que sería de la siguiente forma este 2800 lo multiplicamos por el 0.10 que es 10% de descuento que sería 280 colocamos aquí 280 y hacemos el cálculo vamos a colocar 2800 menos 280 nos da el resultado de 2520 que es el que tenemos acá y este total pues lo almacenamos en la variable total y así funciona cuando colocamos otra cantidad por ejemplo si colocamos 7 vamos a darle un enter y este sería el total a pagar porque la condición pues cantidad vale 7 y se hace la primera condición 7 es menor a 5 resulta falso por lo tanto no se ejecuta este código pasamos a la siguiente condición y decimos 7 que vale cantidad es mayor o igual a 5 si es verdadero y 7 es menor que 10 si es verdadero entonces en el operador verdadero y verdadero resulta verdadero por lo tanto se hace el 20% de descuento que ya vimos como funciona esta operación es similar acá pero aquí multiplicamos por 0.20 y si comprara por ejemplo 11 damos un enter y nos da este resultado en la condicional pues cantidad vale 11 y decimos 11 es menor a 5 es falso este código no se ejecuta pasamos a la siguiente aquí decimos 11 es mayor a 5 sería verdadero y la otra condición pues sería 11 es menor a 10 sería falso y verdadero y falso es falso por lo tanto este código no se ejecuta y pasamos a la siguiente condición que sería cantidad que vale 11 es mayor o igual a 11 es verdadero por lo tanto se ejecuta esta operación acá sería 11 es mayor o igual a 10 perdón y es verdadero por lo tanto ejecutamos esto calculamos el total a pagar con el descuento incluido y lo mostramos en pantalla y entonces así funcionan lo que son las condicionales múltiples se van colocando condiciones según sea necesario para resolver nuestro problema o nuestro programa en este caso solamente utilizamos tres y no utilizamos lo que es el else como en el ejemplo anterior aquí pues este else es opcional y en este caso pues no es requerido colocarlo para resolver nost Abrahams se va a se va a se va a y re